Entonces, amor, es que íbamos a ir donde mi familia es el 24, porque yo pensaba que pasemos el 24 allá y es que venga a irnos aquí en la casa. Así les digo a ellos que vienen aquí en la edad. Mira, amor, yo creo que, o sea, no estoy muy seguro, pero creo que te voy a quedar mal así de ahí. ¿Y por qué? Es que lo que pasa es que el patrón no lo quiere dar de caso. O sea, si el 24 no se trabaja, ni el 25. Yo sé, pero ¿a qué trabaja nosotros? ¿Cómo te quieres ir a ver? O sea, ¿cómo crees que no vas a pasar la vida conmigo? O sea, si tienes que pasar Navidad aquí. Es que mira, pues yo te voy a avisar, porque es que lo que pasa es que dijo que sí le íbamos a trabajar, porque no sé qué cosas. ¿O sea que ni el de tu familia vas a ir? No creo. No creo. No creo, porque, o sea, es un trabajo, o sea, no cualquier trabajo. Decirle que te den descanso el 24 y ya estuvo. ¿Lo repones el 25? Sí, el 25 también tengo que trabajar. El 25 nadie trabaja en todo. Nadie. Nadie trabaja. O sea, el 25 todo el mundo en la playa, todos los negocios están cerrados, o sea, las empresas, todo. O sea, no puedes decir que vas a trabajar. Por eso, pero nuestro trabajo sí, o sea, aunque sea día feriado siempre toca trabajar. Bueno, entonces, quizás voy a ir a hablar con el patrón, a ver si hablando yo con él, con él, con él, con él. ¿Familia? ¿Familia? ¿Familia dice? O sea, yo no sé, yo aquí te quiero. ¿Familia dice? 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 Sí, ese milagro. No, pues, o sea, obviamente tenía que venir a verte. Es que viniste y te quiero decir algo. A ver. Mira, amor, pues, es nuestro primer 24, 31, nuestra primera navidad, nuestro primero, no sé. he planeado tantas cosas y el 24 no sé si quieres venir a comer como pues siempre es eso la de que hacemos comidita y todos y después te quiero invitar a que vengas a comer aquí conmigo no sé reventamos los puestos ahí y la pasamos bonita no entender ya el 25 podemos bueno no podemos ir a la playa por otros motivos pero podemos ir a un lugar más privado así como no sé para pasar la vida nosotros dos acuérdate que tenemos días de no entonces en el 31 no sé te puedo invitar a comer yo te voy a invitar a donde vos querás amor a donde vos querás yo me lo he planeado y me lo he imaginado como no tienes ni idea así que no sé qué decir es que mira lo que pasa que te voy a ser bien sincero para que el jefe quiere que trabajemos esos días y nos ha pedido unos reportes unos documentos ya no un montón de cosas así que mi 24 mil 31 me va a tocar pasar trabajando así que el jefe ha sido mala onda porque él como el patrón él no 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 está ahí con nosotros pues él sí va a estar con su familia y todo pero nosotros sí vamos a trabajar y no será que con tu mujer cresta porque no creo que tu jefe no sea tan consciente de que 24 y 31 sea una fecha bastante especial para pasarla en familia lo que sé pero lo que nos dice que 24 31 todos los meses tiene no todos equivocados el señor pero él no tiene entender como que cualquier otro 24 31 podemos salir sí pero no es diciembre o sea no es navidad no es la noche de para fin de año ni ni nada o sea imagínate nosotros tenemos ya un año y primer año que vamos a pasar juntos así yo quisiera que vinieras a comer aquí conmigo si es que por eso vine ahora a verte porque ya me voy a llenar de trabajo y quién sabe que pueda salir mi amor yo no sé si creerte o no creerte aunque lo dudo mucho es que no entiendo como es tu patrón o sea cómo se le ocurre ir a trabajar 24 y 31 de diciembre pues eso mismo dijimos nosotras y lo que dijo era que nos iba a descontar que nos iba a descontar dijo y que teníamos que estar ahí porque el trabajo se iba a entregar y que iba a sacar buen dinero ahí y nos iba a pagar mira yo no sé cómo vas a hacer no sé si te van a correr de trabajo si quieres que te descuenten yo no sé pero tenés que venir si no venís si no pasamos ninguna de esas dos fechas juntos te olvidás de mí y ya no me volvés a ver y es más si ya no vas a venir mejor andate ahorita y ya o sea ya pero ya ni me vayas a decir nada y mejor andate mejor andate rapido y ni me vayas a estar escribiendo y ni me vayas a estar escribiendo no sé qué hacer una cólera que tengo ahorita por pelear darle duro a alguien ay vea ay tío papito porque a mí me sorprende con nuevos movimientos tiene que ir primero a recibir clases mire loco yo ahorita la verdad no sé que se le voy a contar a usted en confianza pues teme cañón pero no le va a decir absolutamente a nadie hey sabe a mí como me lo dicen como lo dicen no sé porque no sé yo como me dicen pero mire fíjese que yo tengo un pequeño bueno un gran problema si bro ya decía yo que esa cara de retrasado no era así solo por así bro no es así pues es reformalidad sea serio pero de que tiene un problema lo que pasa es que yo tengo dos mujeres no lo que faltaba es en serio bro mire tengo mi hija están ciegas están no digo ay va a ayudarse o no pues no pues dígame pues dígame pues hey tengo mi esposa y tengo una mano una moza como dicen allá en Colombia mire hermano yo tengo tres años con mi mujer si y cabal el 24 tengo un año con mi amante ay puchica y ahora como le va a hacer en la mañana mi mujer me dijo mira quiero que vayamos el 24 al 31 donde mi familia y donde la tuya y quiero que ese día pase solo conmigo me dijo ay pan como le va a hacer y acabo de ir donde mi amante ajá y ahí está que quiere que pase el 24 al 31 con ella también que porque vamos a cumplir un año y que es la primera navidad mire compañera la única solución es como usted tiene color chocolate que mande hacer una stuatra de usted y la mande para donde una de ella porque no hay otra solución y me dijo si usted me dijo no viene se olvida de mi se olvida que existo y ya no voy a ser mas o amante sabe que sabe que que onda yo tengo una idea ajá para que vea como soy váyase para donde su esposa le voy a echar una llamada yo y le voy a decir que yo lo yo me voy a dejar pasar por su jefe oiga que yo no le voy a dar permiso al 24 por ningún motivo y si usted quiere venir venga y si no pues no cuente con trabajo el otro año ni me pida guinaldo mire usted está conectado conmigo no no porque mire justo era la idea que yo tenía no en vez que de otra papa entonces no perdamos tiempo va 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 voy a ir ahorita donde yo porque eso le había dicho ya de que iba a trabajar y usted me vino a arreglar ey como le iba al dedo va cabal el flan lo vino a dejar aquí bien hecho ey va pues viejo ya sabe ay amor que pasa ay mira justo ahorita me está llamando el patrón ahorita que voy llegando ay mira voy llegando de entregarle un reporte y ya me está llamando otra vez es viejo caca osea que no tiene nada más que hacer patrón patrón dígame patrón bueno diga bueno diga me escucha si si vaya mire escúchame bien lo que le voy a decir dígame patrón dígame yo el 24 de diciembre lo quiero en el trabajo bueno y creo que él no tiene familia con quien pasar amor callate disculpe patrón es cierto es cierto pues si dígame que guarde silencio si usted quiere conservar su trabajo ay usted como se ve mal callate que me va a quitar el trabajo es que se lo quita entonces patrón se va a trabajar el 24 entonces pues si usted quiere si no a todas las consecuencias digo verdad si no no usted sabe que yo quiero mantener mi trabajo pues no te puede buscar otro trabajo yo lo necesito ahí desde las 6 de la mañana porque se nos va a llegar y entonces por lo tanto yo iba a darle libre ese día a ti que me gusta vaya vaya patrón yo voy a estar ahí a las 5 y 45 y a que hora va a salir si pero mire si no llega yo se lo voy a dejar saber si no me llego si no me llego podemos ir en la noche yo me voy a despedir y no le voy a dar su alineado ni trabajo el otro año si usted lo quiere tener yo le voy a ir al 24 que hora vas a salir no se mire por ahí no hay hora de salir ahí voy a estar patrón ahí voy a llegar oiga va eso espero si usted lo ya sabe si 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 está bien yo esto no quiero atenderme las consecuencias así que ahí llego si ya te dijo va bueno pero feliz día patrón o sea ese hombre no tiene familia pues si pero como él es el patrón que no entiende que acordate que el fin de año navidad se pasa mucho con la familia no haya trabajando oíste lo que dijo va de que si no no iba a haber aguinaldo no iba a haber trabajo el otro año si salís temprano podemos ir allá donde la familia siempre en la noche es que mira mejor deberías irte vos desde temprano porque yo es que yo no sé a que hora vamos a salir de ahí mira que desde las 6 de la mañana vamos a empezar a trabajar porque ya tiene el patrón de papeleo ahí y porque vamos a otro trabajo pues o sea es que está difícil hallar otro trabajo es que en huevón que sos también pero mira aunque sea el 31 va a pedir libre pero le voy a rogar ay si y que haces aquí vos? no es que espérame ay no este patrón ya me está llamando otra vez espérame amor espérame hola patrón dígame ay escúchame lo que le voy a decir si dígame eh yo necesito verdad que el día 31 usted se me presente al área de trabajo porque va a estar bien este mire patrón y en serio hay que llegar ese día es que como usted sabe va a 31 pues uno lo pasa con su familia y así ah pero el bien va a estar con la familia de él si patrón este y a que hora quiere que llegue ahí que de temprano o que quiere que de la noche se trabaje ese día pape? no pues como se llena allí por eso por lo menos hable con modales usted callato eh disculpe disculpe patrón este calle esa mujer calle esa mujer si si no 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 patrón como va a creer este yo voy a llegar allí pero mire ve 24 si me va a dar libre verdad ese ese día si ope por lo menos el 31 no me vaya para allá no el 31 yo estoy allí pero me va a dar buena guinaldo vaya pues entonces ah ah si si adiós 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 ya ya señor lo quiero allí el 31 allí vamos a estar patrón bueno feliz día cuídese bueno bueno ah ya amor mira a ver vamos a pasar 24 juntos por lo menos ese día 24 yo quería que pasáramos 24 y el 31 juntos amor pero ya dijiste que si no voy a trabajar me van a despedir y vos sabes que ahorita trabajo está difícil de hallar que desconsiderado ese hombre si pues ni modo desconsiderado porque yo sé que él no va a estar ahí trabajando con ustedes no voy él es el patrón él es el patrón y como pues solo a nosotros nos va a poner es bien injusto la verdad si me voy a quejar a derechos humanos deberías la verdad deberías pero amor aunque sea 24 vamos a estar juntos si mira que yo le he suplicado porque eso venía decirte ahorita desde que ya hace rato le estaba diciendo que aunque sea 24 me voy a dar libre para estar con vos pero te vas a quedar aquí conmigo obviamente mi amor mira hasta dejé allá mi mujer y voy a estar con vos aquí ese día si claro ya sabes si si mira ya que tenemos tiempo de no ajá vamos a ver todo y ahorita no quiero vamos yo te voy a quitar el estrés si 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 Gracias por ver el video.